Bien, la verdad es que la sesión de ayer sí que la utilizamos mucho más para el tema de recuperación y ver dos cositas de lo que es el partido en sí y hoy tenemos un día como aquel que dice para preparar el partido del domingo, pero yo creo que los jugadores lo tienen asimilado y al final lo que tienen que hacer es salir y competir como están compitiendo últimamente y supongo que con eso el resultado será positivo. A ver, no deja de ser un filial que son jugadores dinámicos, técnicamente no van mal dotados, el único pero que puedo ver y la única carencia puede ser el que a lo mejor no son jugadores tan expertos en esta categoría, pero yo creo que tienen un nivel suficiente como para competir bien en tercera división, incluso las incorporaciones que han hecho pues las conocemos y son jugadores que venían jugando en otros equipos de tercera división que ya tienen su experiencia. Sí, moralmente reforzados, pero bueno ya les he dicho, ahora hay que poner modo liga y que sí, que nos ha servido para moralmente reforzarnos, para seguir evolucionando como equipo y como plantilla, pero que eso ya es pasado, que ahora hay que mirar el partido del domingo y hay que intentar ir a Castellón y conseguir los tres puntos. Sí, sería nuestra primera victoria, así que es verdad que solo hemos jugado un partido, pero bueno, nosotros vamos con la mentalidad de que sea así, conseguir la victoria y venirnos con tres puntos y terminar una semana excepcional. ¡Excepcional!